Recuerdo tus días de gloria, más de uno viniste a buscarme Sabía cuál era el barranco y caí de cabeza por volver a escucharte Pasaron un par de inviernos, más de los que quise contar Llegaste en pleno diciembre, torciendo mi suerte y no supe apostar Y vuelta a empezar desde cero, bailando este tango sin flor La historia que nunca termina, parece que un día por fin terminó Sé que cojones pasaba, dolía hasta el alma al cantar tu canción Por más que esquivaba tus redes, siempre rematabas usando el arpón Lloían puñales del cielo, buscaba tu abrigo en el chaparrón Tus besos llevaban veneno y yo me curaba hablándole al ron Tus besos rebosan veneno, mi vida sepan rumbo a tu paredón Y vuelta a empezar desde cero, bailando este tango sin flor La historia que nunca termina, parece que un día por fin terminó Y vuelta a empezar desde cero, bailando este tango sin flor La historia que nunca termina, parece que un día por fin Gracias por ver el video.